¿Cómo se llamaba tu abuela? ¿Tu bisabuela? La tata. Te voy a dar la posibilidad de retirar el nombre de la tata de este plato para poder usarlo en otro momento y honrarla como corresponde. Un gnocchi sin huevo no es un gnocchi, te dije. Es un puré con harina medio semicrudo, sin forma, sin absolutamente nada. En fin, todo lo que te puede salir mal de un plato de gnocchi con salsa de tomates, está acá. El gnocchi no es gnocchi, la salsa de tomate no es salsa de tomate, lo crocante no está crocante, así que hay mucho para recalcular. Bueno, ya te diste cuenta, Delfina, que esta preparación no honra para nada a tu bisabuela, pero empezá a pensar como cocinera. Los ravioles le salieron durísimos. Los ravioles le salieron durísimos. No sé, será por el agua mineral, digo yo, esas burbujitas de gas, digo yo, no sé. A Delfina Galloso no le acompañó la suerte de la foto de su gato ni el intento de homenajear a su bisabuela, ya que el jurado Masterchef, y en especial Germán Martitegui, destrozó completamente los gnocchi que realizó. La estudiante de 19 años tuvo un problema en la preparación de la pasta debido a que no le puso huevo a la masa. Es un puré con harina cruda, había disparado Martitegui, tras probar los gnocchis y con una cara de asco imposible de disimular. Delfina creyó que la salsa podía salvar a sus gnocchis, pero Damián Betular le aclaró que no en su devolución. Todo lo que te puede salir mal de un plato de gnocchis con salsa de tomate está acá. El gnocchi no es gnocchi, la salsa no es salsa, y el crocante no es crocante. Hay mucho para recalcular. Delfi, te voy a dar una oportunidad. Podés retirar el nombre de tu tata de este plato para que puedas honrarla como corresponde otro día. Le dijo Martitegui a la participante. La preparación no honra para nada a tu abuela. Tenías más tiempo para hacer la salsa distinta. Empezá a pensar como cocinera. Le recomendó Donato a Delfín. ¿Y vos qué pensás? ¿Estuvieron bien los del jurado o fueron muy crueles? ¿Vos tenés algún truco para que te salgan ricas las pastas? Coméntame acá en Notivisa. Así aprendemos un poquito todos. Muchas gracias. Chau, chau. Sí. ¿Volvés a tu estación? ¿Me puedo llevar al gato? Sí. No te traigo más. No es culpa del gato.